Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 2 de Japón en Antebellum, let's go! Unificamos Japón, la totalidad de Japón, bueno nos queda alguna que otra colonia que hacer, pero la única nación que está en Japón somos nosotros, hemos unificado y teníamos el nuevo árbol de misiones que es similar diría que el que hay en el vanilla, pero con cositas extra, incorporando el tema de las carreteras, incorporando varias cosillas, incluyendo el tema de el imperio japonés por aquí, así que hay más cositas, estoy haciendo por aquí algunos samuráis y es que me he dado cuenta que los temugits no tienen aliados y podemos atacarlos, así que es lo que haremos, aparte lo que queremos hacer es ir a exploración, expansión a saco, lo único es que tenemos que cuadrar un poco el tema de la tecnología, estamos bien de momento, pero claro, no hemos pasado ni una simple idea de ninguna de las dos, así que esto puede ser problemático, de momento estamos centrándonos en Diplo, que no es malo per se, pero bueno, tendremos que ver qué tal funciona eso, y cambiarlo a admin, si queremos ir a conquistar y demás, tenemos un heredero bastante bueno, 355, así que puede que tenga sentido enfocarnos en administrativo, podemos cambiarlo, y así tenemos también para corear, ya que tiene uno de administrativo nuestro Shogun actual, a ver, dicho esto, vamos a darle caña, estoy construyendo también algún que otro taller, ya que desarrollamos en el anterior episodio muchísimo Kioto, tenemos 45 de desarrollo en Kioto, vamos a prepararnos para conseguir darle un poco de caña al tema económico, estamos aliados con Yuan, pero tiene pinta que no durará mucho, vamos a pedir matrimonio real aún así, y vamos a por los cracks de Mugits, todo esto gracias al Causus Belli que tenemos en la zona de Corea, que bueno, Hoshion está aliado con Zou, pero podemos llegar a hacer el hecho yo creo bien, de momento dejaré un ejército por aquí, en la mainland de Japón, y otro ejército que esté en Hoshion, en Corea, y ya estaría, vamos a capturarlo antes del 90, antes de que se acabe la tregua, febrero, mierda, vamos a atacarlos para así asegurarnos todas estas provincias para nosotros, que Hoshion seguro que quería ser oportunista y darnos un poco el cambiazo, pero bueno, ya lo tenemos, 25 diplo y 86 de admin, bueno, asumible 13 de desarrollo y 6, está bien, como nos hemos encontrado provincias que no son de nuestra religión, nos ha dado la decisión de enforce our heritage, que nos da fuerza misionera, podemos hacerlo, vamos a darle 2% de fuerza misionera, a cambio de restarnos uno en la tolerancia, una vez tengamos un colono, tenemos que recordar también el hecho de dar los privilegios necesarios para colonizar más rápido, y de primeras querría ir a Formosa, bueno, a la zona de Taiwán, tenemos suficiente para pasar la primera de expansión y exploración, así que nada, vamos a darle caña a un explorador y vamos a investigar, no podemos todavía llegar al nuevo mundo, así que explorarlo todo de momento, vamos a hacer represión nativa al lore con tapón y voy a ir a caracarme todos los nativos de Taiwán, vale, pues lo tenemos ready esto, genial, voy a mandarle coreo otra vez, y podemos hacer que convierta más rápido esta zona, por cierto, como está expandido el tema de dictos, lo que podemos hacer también es que Checo lo necesite más rápido un estado, una vez tengamos el primero hecho, Joseon y Zou juntos son locura, si Joseon nunca rompe alianza con Zou, podemos capturarle, pero bueno, de una forma bastante, bastante sencilla, pero teniendo ahí al lado, el otro un poco más chungo, esta zona de China, no sé si vale más la pena ponerlo todo en provincias, desarrollar y conseguir soldades casaco, o ganar mucho dinero a costa de ponerlos en compañías comerciales, a ver, ahora mismo nuestro nodo como tal no creo que sea tan óptimo hacerlo, desde las Molucas, Filipinas a Australia y todo esto sí que podemos redirigir, pero Malacca y todo China, no, supongo que podríamos llegar a ponerlo en Beijing, la Malacca es que se nos va una de dinero que no tiene sentido, Filipinas tendríamos que ir a saco, uff, nos han dado un general tochísimo, a ver, Ohori y Tsuruhime, y hay más posibilidades de que hay mujeres en el ejército, por mí perfecto, tenemos que construir bastantes carreteras en tema de misiones, tenemos que avanzar bastante, pero bueno, lo más importante yo creo que es centrarnos en hacer el setup correcto para todo el tema de las ideas y nuestro imperio colonial, que es lo más importante de todo, otra cosa que tenemos que hacer es entrenar muchísimo en nuestro ejército por el profesionalismo, así que voy a hacerlo, Oho Zou se ha convertido en emperador, no es Han, y Yuan está aguantando un poco así al límite, pero bueno, vamos a mejorar relaciones con Yuan, y a construir red de espinaje en Joseon, y en Zou, para aprovechar un poco, Way of Shonindo, uno de Stab y seis de Innovativeness, suerte que tenemos muchísimo poder militar, tú, para aguantar la innovación, porque si no, y fuera por admin y diplo estamos jodidísimos, bueno, de aquí dos años podemos exponear el colonialismo, está garantizando Wang Yan también, los de Zou, entonces quieren cortar todo, todo, toda la expansión, a ver, otra cosa que puedo hacer para conseguir el admin es, a ver dónde no está, ah bueno, aparte, Crimes Mercaderes, New World Charters, y en cuestión de los Bushi, esto Dead Call, que completa directamente una agenda de los Bushi, no está 50 por la cara, ahí está 50 de admin por la cara, está bien esto, Tier 4 ya es el tema militar, tenemos bastantes cosillas, el Early Bushido Code nos da 10% más de samuráis, los samuráis está bastante bien, creo que sí que vamos a hacer esto, Early Bushido Code, a ver, estamos un poco jodidos del tema económico, la verdad, así que puede que sea contradituitivo, pero vamos a construir 15 carreteras, tenemos una ya, esto básicamente para llegar a Yishuniu, Eritzen y Rey, que podemos spawnear desarrollo, aparte bajar la autonomía, si podemos, ya lo hicimos en el anterior episodio, pero bueno, podemos un poco más, mejor, y ahora no tenemos que tener deudas ni déficit, así que tendremos que esperar un poco para hacer el tema de la tradición del ejército y el profesionalismo y todo eso, pero bueno, tenemos The Five Roads, voy a vender títulos y así lo haremos más rápido, nos quita corrupción en la misión esa, así que podemos hacer The Base Currency una vez, vamos a hacerlo, no nos da mucho, pero bueno, dinero gratis, y tenemos The Fate of Ainu, que nos coloniza instantáneamente la parte de por aquí arriba, Kuril Islands, y nos da hasta el final de la partida, cultura máxima promovidas, más uno, de los Ainu, y pescado, nos ha dado, bueno, lo convertiremos del animista y ya lo tendremos bastante bien, vale, ya tenemos terceras ideas de expansión, tema de virreinatos y diplomáticos tradicionales tampoco es nada del otro mundo, ojo, oro, no, grano, el trigo, este de los huevos, pero bueno, lo bueno de tener las terceras ideas de expansión es que podremos descubrir un poco más el mundo, es un tributario de Zou, ahora, está en guerra contra Han, ok, bueno, tenemos cosas más importantes que preocuparnos de momento, debilizar un poco nuestra economía para generar algo más sostenible, ya en un futuro ya nos meteremos en guerras y en lo que sea, colonial development, incremento del colono local más 10 en todo esto, así que mira, 85 al año, ok, mira, tenemos el 25 de global seller increase y 5% de probabilidad de colono, gracias a descubrir a Alaska, genial, no lo utilizaremos para colonizar a Alaska, pero bueno, nos servirá igualmente, que de hecho California nos puede venir directamente, no sé, a Japón, ah bueno no, ha de pasar primero por aquí, por Hawái, tenemos que capturar Hawái, acaban de desmantelar el mandato imperial Fou, va loco, va completamente loco, voy a embargarle, porque madre mía, he vendido otra vez títulos, así que todavía estamos un poco más cerca y todo, Ichigo 8 de desarrollo, ¿dónde está Ichigo? esto de por aquí, vamos a desarrollarlo, el Diplo, queremos llevarlo a 10 independientemente, vale, ya no tenemos deuda, Dudu que va loco, Zou, está conquistando a Chu, ah bueno, tiene cores, tiene sentido, entonces, unificará todo Japón, bueno, podemos hacerle el try de intentar atacar a poción, lo único es que tendremos que construir algo de cañones también, porque si no, no bajamos eso ni de fallo, vale, tenemos 10 de desarrollo y estamos ganando ahora mismo 14 con 31, vamos a pasar esto, que nos resta corrupción y nos expone a oro por aquí en Ichigo, estamos ganando ahora 24 con 30 euro, ok, 8.66 por oro tú, que lo podemos incluso bufar un poco más, si queremos, yendo, ¿dónde está? Ah, cultura religiosa, aquí está, sociedad religiosa, eficiencia de producción y nos da 9, ya podemos mantener un ejército por encima de la fuerza límite sin problemas, vamos a abdicar, vamos a esperar un año, a ver que el trade tiene, pero es que siendo infertil y todo, si no se nos muere el heredero será una liada, monumental y queremos ponerle el otro tío, tenemos el Bushido Kode, eh, mar o tierra, tierra nos da tradición del ejército anual más 0,25 y drill modifier más 20%, así como tradición del ejército más 10% y nos cambia estas dos misiones, por mí ok, wait a minute, tiene 30k de caballería, 110, tiene 110k de tropas, y dices, estamos jodidos sobre lo siguiente, retirada táctica, vale, colonizar Taiwán, lo tenemos ready, ahora nos manda las Molucas, después a invadir Indonesia, pero creo que es bastante más worth ir a por Filipinas, a ver, al menos creo que es lo que tiene más sentido, de momento estoy pillando una isla que he encontrado por aquí, y podemos ir a por aquí al norte, en Nibin, o incluso capturar toda esta parte del norte, bueno, de momento lo que haré será ir a por Filipinas, ché, Fou está loco, eh, tenemos que ganarle yendo colonial y debeando a saco, que a ver, es una chetada que flipas, que te regalen por esa saco, pero bueno, shit happens, vamos a chutar a nuestro Shogun, otros 5 o 5 mejor, para seguir el árbol de desarrollo, creo que necesitamos hacer manufacturías, primero cargarnos toda la inflación que tengamos, y por aquí, manufacturías, tenemos que llegar al tema de la urbanización de Japón para la restauración imperial en un futuro, así que tenemos que hacerlo sí o sí igualmente, y eso pasa por reducir tanto como podamos la inflación, que ahora que tenemos oro, pues un poco peor, nos costará un poquito más, tenemos que colonizar Ogasawara, en donde está 25 de colonial range, que es esta islita, estas dos isletas, una ya la estamos colonizando y la otra se haría acabar, y si completamos o bien exploración o expansión, nos dan otro colono, si tenemos 5 provincias en Oceanía, Permaclaim en toda Polinesia del Norte, 2 naciones coloniales en Américas, 15% de global y si tenemos 5 naciones coloniales en total, tendremos Imperio Global, probabilidad de colono por 25 años, 10%, y tenemos que pillar California, México, América Central, Perú y Cascadia, vale, vale, tenemos para la misión, Permit Río Ganesho, nos reduce el costo de construcción, que nos viene bien por lo siguiente, 5 provincias que produzcan grano y tengan manufacturía, nos cuesta 425, vamos a pedir préstamos, nos faltan 10, tenemos también que desarrollar provincias de Terrigo, así que vamos a hacerlo, tenemos que un colono libre, Iwojima, ahí que vamos, lo único es que tendremos que enviar a alguna tropa que otra, y tenemos colonizado las dos isletas, así que settle Ogasawara, genial, y ahora nos da rango colonial para ir a la zona de por aquí de Oceanía, donde podemos llegar de rango colonial a la que tenemos otra idea, ah bueno, bastante, no, podemos meterlo por aquí, un colono, genial, pues nada, vuelve a tocar ir por ahí, podemos meterle aquí probabilidad de colono más 5%, ahora que ya tenemos colonos y demás, y no el Expanded Royal Core, tenemos Survey de Secret Fields también, Cadastral Surveys, ganaremos el doble de Crownland mejorando el desarrollo de Admin, quieren que desarrollemos en Admin, Grain or Livestock a 10 de desarrollo, vale, pues tenemos 10 provincias con ganado o trigo, bueno, grano, a 10 de desarrollo, ah bueno, sería trolear hacerlo ahora, ya que no está en un bono de producción, así que podemos aguantar hasta que todo lo tengamos a 10, que sea de ese tipo, a tope con el desarrollo entonces, tendré que acordarme de quitar los edictos después, porque si no, esto será un show, Zou está el tercero en el mundo, tú, de grandes potencias, 1000 de desarrollo, casi nada, tenemos la mitad de desarrollo, mejor, no me jodas tío, Juan, cabrón, no, perderemos 50 de prestigio porque estamos garantizando su independencia, sí, sí, meterse con Zou, no creo que sea la mejor idea, al menos ahora mismo, estamos relajados, desarrollando, construyendo, bueno, empezando a construir nuestro imperio colonial y nos viene el tío este y nos dice que le defendamos, pues, Juan, que te jodan, Juan también cuenta por lo del grano, cuenta las tres provincias que tenemos aquí, que vayas fuerte tú, esto no sé por qué no cuenta, rarete, bueno, no cuenta porque ya tiene 13 de desarrollo, por eso no cuenta, Woku Pirates, let's go, a ver, dónde queremos ir, estamos a Aislacionismo, puerta cerrada queremos ir, Aislacionista a tope, así me gusta, esto, Edicto de Colonial Development, otro más, genial, y dónde podemos colonizar, bueno, empezamos con las islitas estas que no hay nadie y vamos a 100, bueno, con la tontería del desarrollo, 35 de tierras de la corona, eso sí, vamos un poco mal, de tecnología, de ideas, de todo, todavía no hemos acabado, ni las de exploración ni de expansión, tú, bueno, vamos a pasar la misión, tenemos 606 de desarrollo, y con esta misión tenemos 624, vale, 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 total base tax de 350, tú, qué es este tax meta que nos están montando aquí, tío, vamos a mejorar nuestra flota comercial también, a ver qué tenemos de taller, mira, 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 todas las provincias de grano que tenemos 0,20 por construir talleres, esto es loco, si tenemos que construir un puñado de templos seguro, pero segurísimo, mira, Global Sheldon increase, este tío nos interesa mucho, nos ha salido bastante buen rey, 824, la colonia que tenemos más cerca de completar, necesitamos acabar ya una de estas dos, por Dios, quiero otro colono, ya, bueno, aparte lo que podremos conseguir es modernización, y nos costará menos tecnología, el coste tecnológico, porque, madre mía, bueno, todo llegará, la grandeza de nuestra nación ya llegará, no hay prisa, vale, tenemos la misión, Polonia la Institution, nos falta una provincia en Oceanía, creo que iré directamente aquí, para conquistar los nativos, Grip Over the Pacific, Explorador con 5T Tradición, y Polinesia, Permacle, bueno, Norte en Polinesia, que es aquí en Hawái, y estas islas, las islas de Midway, Flashbacks de Segunda Guerra Mundial, que las tendremos que pillar para después hacer el salto hacia capturar Hawái, vamos a entrenar un poco más, Nan Madol nos ha dado directamente el tiro, ¿no? Global Sheldon increase más Tío, bueno, vamos al Midway, bueno, hemos desarrollado a Saco Kioto, nos da 3 de desarrollo, y tenemos el último también, para hacer, que voy a pasar los dos, nos pone de... Papel tenemos 55 de desarrollo, ya tenemos los Waku Pirates, así que estamos en puertas cerradas, Tolerace la fe verdadera más 1, crecimiento de prosperidad global más 0.50 y coste de desarrollo menos 10%, vamos a empezar a atacar nativos, ahora que tengo suficiente red de espionaje, vale, por si lo tenemos, y nos regalen una fortaleza, que nos vendrá genial. Vale, de momento, que no tenemos más construcción de redes para hacer claims, voy a por Hawái, plata en contra de Niwami, 3 de base de production, voy a poner esto a 7, y oro por aquí, madre mía, 2 minas de obra de 10 de desarrollo, uff, esto es loco, ¿eh? Uff, que todo esto es fuerte, desde el level 3, tú, bueno, vamos a ello, porque nos sube que ganan los barcos, ¿qué es esto? Ah, porque no tenemos las galeras, espérate, espérate que no tenemos las galeras, a ver que lleguen las galeras, todavía no podemos llegar, ah bueno, podemos ir por aquí a Alaska, voy a mandar ya un colono por aquí a Alaska, tenemos también la policía de 15 de global shelter increase extra, de las ideas de exploración y expansión, estamos palmando innovación, por eso, voy a destruir alguna fortaleza que otra, porque al final tanta fortaleza, 2 vale, pero, incluso, no sé si cargarme esto también y todo, vale, pues tenemos ya Hawái, 20 templos, gracias a conquistar Hawái, ¿qué nos da? Algo de lealtad y poco más, monte Fuji, interesante, a ver, lo clave sería subirlo al 2 y con la misión subirlo al 3, pero bueno, tampoco es tan tan necesario, ahora 350 de deb de base tax, nos falta 100 de base tax, voy a poner el mercader por aquí, en Hawái, en el triángulo de Polinesia, ostras, qué guapo, ¿no? Había visto este arte de asedio en la zona de por aquí, qué guapada, tú, bueno, siempre aprendes cosas nuevas en el Europa, esto es espectacular, vale, voy a mis click que acabo de hacer, madre mía, he puesto el de Prestigious Conversions, de habilidad era de reforma, esto es Curset, pero Curset a otro level, tú, estamos muy por detrás de tecnología, madre, pero bueno, mira, Alaska, chill, uff, mira que pacífico, dominado, casi, casi entero por Japón, esto es, esto pinta muy bien, a ver, no pudimos hacer mucho contra China, pero bueno, todo llegará a su momento, ya veréis, Daimori Chou, Crown Colony, Daimori Chou, bueno, tenemos la primera colonia, le he puesto el Crown Colony, no sé si es lo más óptimo, pero bueno, tú tío, qué me estás diciendo, que es animista tú, pero qué me estás diciendo, tío, Daimori, por dios, en For Religion, empezamos de puta madre, un tercer grupo de ideas, con exploración nos da probabilidad de color más 5% e incremento de Global Cellular, nos da tradición del ejército, el ticket reducido, moral de ejércitos, a ver, no es la mejor, tiene sentido con la idea de, estamos haciendo de Japón, vamos a mejorar relaciones con Daimori, a ver, tenemos que tener en cuenta que ahora se le está comiendo todas las expenses del fortaleza ellos, no está aguantando el balance de momento, bueno, le estamos apoyando, eh, Privit Private Enterprise, en Alaska creo que sería mejor, Kikuchuchou, me gusta que tengan banderas personalizadas y tengan nombres personalizados de base, y el 6, Daijo Kan, no está, unificador de estabilidad reducido, y capacidad de combate, vamos a pasarlo, ya que es único para nosotros, mira estas banderas, qué guapo, todo personalizado, Daimori, Rikuchu, qué hacen los barcos estos aquí, son medio reventados algunos, yo no entiendo nada, vamos a mejorar los barcos también, vamos a atacar a la U por aquí, hemos mejorado todos los barcos, eh, vamos a empezar a otra vez a entrenar, ahí está, llevamos 32% de profesionalidad del ejército, vamos en lentos pero sobre seguro, estamos cuartos grandes potencias del mundo, 800 de desarrollo, Printing Press, ya está activa, vamos a intentar darle caña aquí en Kinei, a desarrollar a Sako, nos ha muerto el gobernante, mierda, eh, 331, nos quedará solo Samoa, ¿no? Creo que sí, creo que solo queda Samoa en todo el Pacífico, vale, ya tenemos el mercadería extra de tener 10 en California, en Alaska, así que voy a mandarlo por aquí, y empezar a hacer el funneling de todo el dinero hacia Japón, y aprovecharnos de nuestra hegemonía sobre el Pacífico, vamos a darle cera al que queda, que es Samoa por aquí, vale, Samoa al Freddy, hemos tardado casi un año y pico, es que estas fortalezas son criminales, la verdad, eh, voy a chutar las fortalezas, eh, a ver en Setsu, a ver si podemos spawner ya de una vez, la Printing Press, vamos a cargarnos las tribus nativas de Kamcha, ¿cómo se llama esto? Ah, mira que lo pone, Kamcha, bueno, más impronunciable no puede ser, la verdad, bueno, y aparte empezaremos a darle caña en la zona de California, nos quedan como dos, tres islas, nos queda por aquí, Rapanui, las Galápagos, y creo que ya está, ya tenemos todo el Pacífico, Tuamotu, Islands también, Isla de Pascua y poco más, vale, oh, que se me revienta toda la flota, ¿qué hace? No, 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 siete barcos, madre mía, acabo de palmar 50, 40 barcos, algo así, no, otro incidente, no, vale, closed doors, dejamos, permitimos que se quede por aquí los cristianos mientras no nos toquen los huevos, me parece correcto, tío, todo el mundo tiene fortalezas, tío, esto es una troleada mayúscula, bueno, vamos a acabar de limpiar toda esta zona, y creo que lo dejaremos por aquí, a ver, tampoco se ha hecho mucho, hemos limpiado nativos, y bueno, hemos colonizado bastante, antes que se me olvide y se me pase completamente, vamos a acabar de desarrollar esto, vale, y tenemos Andalucía ya por aquí, explorando en la zona de las Américas, tendremos que pegarnos tarde o temprano, tenemos ya lo del monte Fushi, a tier 2, toda la pasta que hemos ido ganando, la he ido invirtiendo en el monte Fushi, no sé si es la mejor idea, pero bueno, tendremos el monte Fushi en el tier 3, que les da desarrollo en cultura primaria menos 10%, que puede venirnos bien, así que ni tan mal, vale, a ver, no me jodas, que no llegan, madre mía, no, 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 ¿dónde vas? Que tienes 8% y has de cruzar, ay, dios mío, bueno, estamos en Perú, Japón en Perú, claro que sí, Kamsdals, y ahora tenemos Japén, Horda Gris y Andalucía, no, Fusión, Fusión, o sea, está poniendo gordote, a ver, comparado con nosotros, poquita cosa todavía, pero bueno, vamos a incorporar la institución, antes de acabar el episodio, porque si no, empezaré el siguiente episodio y ni me acordaré que tenía esto aquí, vale, pues ya lo tenemos, tenemos una nación colonial, bueno, dos naciones coloniales bastante ready, a ver, este por aquí no nos está dando el bono, creo, creo que falta una provincia más para que nos dé el mercader, ah, vale, bueno, la están haciendo ya ellos, bueno, aparte de todo esto, también tenemos California con tres provincias, tenemos todas las pequeñas provincias del Pacífico, y estamos entrando ya en Perú, podremos limpiar en el próximo episodio Australia, para bucear que flipas de Mori, y tener un vasallo, bueno, una nación colonial aquí al lado, bastante potente para que nos haya ido en nuestras guerras, y ir a por Filipinas, por la zona de esta, antes de que vengan los europeos, pero es que la zona de las Américas, muy apetitosa, sobre todo por la parte esta de Perú, la plata, la zona sobre todo de México con todo el dinero, California y Alaska, tenemos todas las naciones coloniales que nos sigan, y después ya nos vengaremos de Zou, que está yendo totalmente loco, como se nota que cuando no tienen los debufos del mandato imperial, China se va de madre que flipas, pero bueno, poco a poco, eh, somos terceras grandes potencias, poquito a poquito vamos cerrando, cerrando distancias, ya veremos si llegamos a tener tanto desarrollo como ellos, 1492, es bastante, nos saca bastante todavía, pero bueno, 500 los podemos ganar fácil, yo creo, otra gran noticia es que Rusia nos ha formado, por tanto, todas estas provincias de Siberia, pueden llegar a ser nuestras si queremos, no es que lo necesitemos como tal, pero bueno, si queremos cortar expansión a Zou, podrá ser interesante, pero eso ya es muy, muy a largo plazo, bastante, y bueno, demasiado largo plazo, yo creo, tenemos también las policies de expansión y profesional, que nos da 20% de soldadisca nacional, que juntamente con las ideas japonesas, tenemos otro 20%, y junto a lo que tenemos de control de los Bushi, y las leves incrementadas, otro 40%, así que tenemos bastante soldadisca, que a ver, tampoco es que sean muy necesarias, por lo que hemos estado gastándolas, pero bueno, que de hecho, no sé si quitarla, a ver, todavía no, pero tendremos que jugar bastante con el absolutismo, así que bueno, las próximas serán administrativas y diplomáticas, para aprovechar el war score cost reducido, que es muy bárbaro lo que podemos hacer, pero bueno, ya nos preocuparemos del transporte, del tema barcos y todo, que nos han reventado todos en el próximo episodio, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué otras cosas te gustaría ver que hagamos con Japón, aparte de replicar un poco lo que viene a ser el imperio japonés, de controlar todas las cuestas del pacífico, que es realmente a lo que apunto, lo que me gustaría, y bueno, si tenéis algún consejo de ideas próximas, a ver, yo creo que está bastante bien el tema admin y diplo, la verdad, pero bueno, eso es todo, adiós.